Por cierto, una cosa, vino Black Alien, ¿no? Vino Black Alien hace dos, vino Pedrerol hace uno, y hoy estás tú. ¿Y qué tal con Black Alien? Es que me interesa mogollón, sinceramente no lo he visto, pero es que utilizo muchísimo a Black Alien para hablar sobre si realmente la gente debería poder hacer lo que quisiera con su cuerpo, ¿sabes? O sea, utilizo mucho, pongo siempre mucho de ejemplo a Black Alien, sobre todo llevándolo a temas de... Bueno, es que igual ya estoy empezando a tocar un tema. No, dale, dale. Yo utilizo mogollón a Black Alien porque es un tío que para empezar la mayoría de operaciones se las hace en México, porque en México tú puedes hacerte lo que quieras. Es decir, tú si quieres te puedes amputar, yo qué sé, bueno, de hecho, él si quiere amputar la pierna, según lo que tengo entendido. Eso lo puedes hacer en México, o sea, eso lo tiene que hacer en México porque no lo puedes hacer en cualquier país del mundo. De hecho, en España no puede. O sea, tú en España por estética no puedes coger y puedes decir me voy a cortar los dos brazos. Tiene que haber un motivo médico. Claro, porque no hay falta de salud. Un motivo de salud, claro. ¿Te parece bien o te parece mal? No, no, me parece horrible. Es decir, porque siempre que... Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para cuando hablo de explotación reproductiva, de lo que se llama gestación subrogada. Sí. ¿No? De él o de las... Pero bueno, ¿te parece horrible que se pueda hacer en México o que no se pueda hacer? No, que no se debería poder hacer en ninguna parte del mundo. O sea, desde mi punto de vista. Bueno, esto es una opinión realmente. A lo mejor después cada persona opina lo que sea. O sea, pero no porque te expone, o sea, expone a la gente en situaciones más precarias. Y me explico. Por ejemplo, hay en países en los que tú puedes, si quieres, quitarte un órgano. Tú puedes literalmente... Si puedes sobrevivir, lo que no puedes es suicidarte. Pero tú puedes quitarte un riñón. Pero hay una diferencia hasta el motivo de, rollo, quitarme un riñón y que daría un poco ver abierta a poder traficar con eso. Pero el Black Alien coge sus huevos y se lo mete en un tarro, ¿sabes? Claro, pero eso es un caso muy aislado y nada representativo a lo que pasaría si se abriera la veda de que todo el mundo pudiera hacer lo que quiera. Y en este caso, ¿quién estarían más jodidos de todos? La peña precaria. La peña que está súper pobre porque diría, pues no tengo cómo llegar a fin de mes, voy a vender un órgano. O sea, les voy a vender un puto riñón. Y entonces eso es una movida que flipas. Y por eso yo siempre utilizo... Imaginaos qué pasaría si todo el mundo se pusiera a hacer lo de Black Alien. Mucha gente, por desgracia, lo utilizaría para salir de una situación precaria. A mí me parece que esté bien, pero que no se pueda para evitar esto y para evitar que la gente empiece a hacer eso. Pero si Black Alien quiere hacerlo porque es el motivo de su felicidad y él quiere acabar siendo el alien y morir en Marte y tal... O sea, pues igual lo va a meter en un tarro. Sé que es difícil regularlo. Después es decir, oye, ¿quién lo va a hacer por esto? Y luego, ¿cómo no lo vendes tú después tal? Pero es que ese es el individualismo extremo, ¿sabes? Es decir, es como... Es un caso individual y al final vivimos en sociedad. Las leyes se tienen que regir para proteger a todo el mundo, especialmente a la peña vulnerable, ¿sabes? Entonces, justo el caso de Black Alien es un caso que... A ver, yo os voy a decir una cosa. Soy súper friki. Con Darío no sabemos toda la historia. Yo le sigo. Nos hemos visto vídeos y hemos estado como horas por la noche viendo vídeos de cuál será la siguiente operación de Black Alien. No sé qué. Porque su caso concreto me hace mucha gracia y me gusta y consumo su contenido y tal. Siento que es una persona... O sea, no me gustaría estar en su pellejo, sinceramente, y sentir tanto rechazo por su cuerpo como tiene que sentir él para llegar a hacerse eso, ¿no? Pero es un caso individual, ¿sabes? No decía que sentía rechazo por su cuerpo. Es que tampoco llegó... A mí me jodió, pero yo quería un poco más de profundización en el... Sí, es que no tenía mucha profundidad. A ver, ¿qué te lleva a quitarse? ¿Qué te lleva a quitarte o a modificar? Es, por ejemplo, yo me acabo de quitar el pecho, ¿vale? Me lo acabo de quitar. De hecho, estoy plana. O sea, soy como un puto bebé. No tengo tetas. Porque he llevado tetas 10 años, me puse implantes mamarios durante 10 años y me los he quitado. ¿Qué me llevó a mí...? Bueno, me los he quitado porque uno se me explotó y pasé de volverme a poner más. Entonces, ¿qué me lleva a mí con 18 años a someterme a una operación como es un aumento mamario? Que es una operación que realmente conlleva un riesgo. Es decir, que es que hace nada se ha muerto una tía en España en una operación. ¿Sabéis? Que es exponerte a un riesgo... Oye, que es la seguridad de dolor. Eso duele. Claro. Y luego es una movida que te cagas. El dolor que tienes después y todo eso. ¿Qué te lleva a operarte y a modificarte corporalmente si no es la salud? Es un rechazo hacia tu cuerpo. Es decir, yo era igual de plana con 18 años que soy ahora mismo. Y yo no me soportaba. Me miraba en el espejo y me daba un asco que flipas. Me daba vergüenza. Yo a día de hoy voy sin sujetador. Pero antes iba sujetadores, antes de operarme, con un montón de relleno. ¿Y qué es eso? Eso es rechazo por tu propio cuerpo. Y es lo que me imagino que sentirá el pavo este. ¿Cómo se llama, por cierto? Antonio. Antonio. Es lo que sentirá Antonio cuando... Y por eso le llevará a querer cortarse, a haberse cortado los dedos y a cortarse la piel. ¿Querer cortarse extremidades y tal? ¿Es una enfermedad? Yo creo que es un caso diferente. Yo creo que, por ejemplo, tu caso es más de... Más natural, normal, de inseguridades, de... Creo que su caso es mucho más de obsesión, de desde pequeño, de quiero ser un alien. Yo no creo... A mí no me dio asistación en ningún momento de no me gusta mi cara, no me gusta mi pierna, me la quito. No, es simplemente quiero ser un puto alien. Yo lo veo así. Ahora es muy diferente a... Sí, de hecho, cuando le preguntabas, luego lo puede tener escondido, que tiene... No sé si es disformia o algo así. Dismorfia. Dismorfia, ¿no? Es una enfermedad. Pero no daba la impresión de que lo tuviese. Simplemente era como... No, me crea mucha curiosidad. Realmente su este detrás era... Me gusta ver como mi mente se adapta a las modificaciones de mi cuerpo. A ver, pero tampoco creo que eso sea como el punto que hace... Bueno, porque es lo escondido. Que potencie todo. Eso lo dijo como algo... ¿Y qué crees? A ver, di lo que piensas. ¿Qué crees que es lo que suelta todo? Pues que lo intenta... Yo como que no sacaba... Nosotros acá sacamos una conclusión, ¿sabes? Al final decía... No, me la pelas, me gusta. Era así. Sí, sí. Por el idioma, el español habla, pero justito. Entonces no puedo comunicar tanto. Espera, no me hubiera gustado más. Nos esperábamos una historia de diez minutos con motivos y tal. No la tuvimos. Pues yo, por lo que me da sensación, simplemente era obsesión. Es verdad que lo explicaba tan tranquilo que era raro. Porque alguien obsesó, pues, expresaba algo diferente. Y él estaba como muy tranquilo. Decía, no, mira, me apetece desde pequeño. Siempre he querido hacer eso. No hago daño a nadie. Claro, con ese argumento no puedes decirle nada. Pero yo tampoco vi un trasfondo... ¿Lo de la leismorfia qué es? Sentir rechazo, ¿no? Como una parte de... Es sentir rechazo por tu propio cuerpo. ¿Sabes? Y sí que es cierto que hay una movida que es peña que no siente suyas algunas extremidades de su cuerpo. Y entonces como que siente el deseo de amputárselas. Y se llegan a hacer daño para que al final le tengan... Claro, porque a lo mejor en su país no pasa como en México. Y entonces pues se hacen movidas que te cagas en las piernas o en los brazos para que al final no quede otra que se las tengan que amputar. O sea, es una movida que te cagas. O sea, él nos dijo que lo hacía en México porque ahí está permitido. Y su colega es como el que lo hace. Y no sé si le cobra o si no le cobra. Pero aquí no lo puede hacer, obviamente. Pero si fuese eso sentiría dismorfia por toda la parte de su cuerpo. Por todo. Porque es que... Puede ser, perfectamente. Puede ser que se quiera... Puede ser un alma. No, oye, no tengo ni idea. O sea, que estamos diabagando. O sea, que a lo mejor... Sí, no, yo creo que es más en plan... Yo tiraría más por ahí, pero a lo mejor es otra cosa. No sé. O sea, que a lo mejor es otra cosa.